En volver a las actividades, las jugadoras decán, deportista calificada de alto nivel, o deportistas calificadas. Si hablamos de decán, o sea, ya, obviamente ahí hay un filtro bastante importante, ¿no? Porque estamos hablando de jugadoras que han conseguido algún podio, medalla importante, con la selección nacional, ¿no? Y si hablamos de deportista calificada, que es diferente a deportista calificado de alto nivel, también hay un filtro que yo estoy segura, que de repente muchas jugadoras de la liga lo tienen, pero no todas, que es haber conseguido algún podio en algún campeonato nacional importante en nuestro país. Y además que tiene una... En los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, exacto. Entonces, la resolución, lamentablemente, si la tomamos al pie de la letra, no, no abre la posibilidad para que todas las jugadoras se entrenen. Ahora, de repente, como han hecho la... Como está esto de la pandemia, dicen, bueno, vamos a ser una excepción por aquí, por allá, que vuelvan todas. Pero si la tomamos al pie de la letra, como nos gusta hacer en Sobre la Net, porque así somos, antipáticos. Si la tomamos al pie de la letra, o sea, creo que pueden volver el 60 o 70% de las jugadoras de la liga, nada más. Mira, ahí estoy compartiendo justo la resolución 258 de 2020 que está colgada en el IPD. Me parece que sí se puede leer. Lo voy a ampliar un poquito más, un poquito más, ya está. El artículo 1 resuelve que el protocolo, en el extremo referido al desarrollo de la actividad deportiva de alta competencia realizada por los deportistas calificados y calificados de alto nivel en las respectivas organizaciones de la base. Vamos a... ¿Qué es un deportista calificado? Ya lo explicó Raquel. Un deportista calificado es una persona que haya ganado una medalla o que haya sido parte de un evento importante dentro de lo que es el deporte peruano en los últimos 12 meses. Decán es una palabra que hemos hablado desde las épocas de Diana. Tienes que tener una medalla interposición en los momentos mayores. Desde tiempos inmemoriales. Desde antes de Pilar incluso. Entonces, no somos los primeros en destacarlo. Varias personas lo han destacado, incluyendo Vivevoli, que es uno de ellos. Y lo que dice específicamente es... Perdón, la pregunta específicamente es... ¿Cuántas jugadoras pueden jugar? No hay muchas, ¿ah? No, no... Que no crean que todas las jugadoras que están en la Liga Nacional califican bajo lo que dice este artículo específicamente. No... Yo no estoy diciendo de que esto es lo que va a suceder. Porque nosotros sabemos de que las reglas se pueden torcer un poquito, ¿no? Como cuando nos tenían que desafiliar de la Federación por salir de la cancha contra Argentina y al final la deuda expiró y nunca pasó nada. Exacto. Pero, si vamos a ir específicamente por lo que dice la resolución, muchos equipos no podrían jugar. No podría jugar Depor. No tiene deportistas calificados. Pero, ¿cuántas jugadoras tiene por lo que sean deportistas calificadas? O sea... Ahora, de repente dicen... Hablemos de... Vamos a... Vamos a... Por dos años, ¿no? Vamos a... Ya no que sea un año, sino que sean veinticuatro meses. Ya, digamos, se alivian un poco eso, pero igual hay muchas jugadoras que se quedarían, digamos, en el... En vilo, ¿ah? Sí. O sea, hablemos de clubes grandes. Alianza Lima. ¿Cuántas jugadoras de Alianza... ¿Cuáles de las jugadoras que están en Alianza Lima en este momento podrían jugar? Yamara, porque es de cambio. Daniela, porque es de cambio. ¿Quién más? Veralda. O sea, los cuatro jales que... ¿Qué? Los cuatro jales que hizo Alianza no podría usarlos. Eso también. O sea, ¿cómo va a haber el tema de las extranjeras? O sea, ¿las extranjeras cómo van a ser calificadas en ese sentido? O sea, ahí también hay un tema. O sea, suponemos que cualquier extranjera que viene, como viene a hacer un refuerzo y tiene que tener un nivel superior, tendría que ser considerada una jugadora calificada, ¿no? De alto nivel. O sea, pero sabemos que muchas veces eso no pasa y eso lo interpretamos nosotros así, pero el IPD puede tener otra interpretación. O sea, eso es básicamente lo que nosotros creemos. No es que va a ser así. O sea, cada uno, sobre todo el IPD, que es finalmente quien toma la decisión, tiene su apreciación sobre cómo se pueden ir dando las cosas. Sí. Mayo nos pregunta otra vez qué es deportista calificada. Deportista calificada es aquella deportista que ha participado en un torneo nacional dentro de su propia federación y que ha logrado algo, que ha tenido un logro específico, ya sea una medalla o haya sido nombrada como la mejor jugadora de algo. Dentro de lo que puede ser una deportista calificada puede ser la Liga Nacional, campeonatos nacionales o eventos nacionales que se haya jugado y especifica que tiene que ser en los últimos 12 meses. Así que, y acá, qué triste que Jean Paul se haya ido porque justo vamos a hablar de Ángela Leiva. Ángela Leiva. Bajo lo que estamos nosotros interpretando de la resolución número 258 no es deportista calificada. Aunque ustedes no lo crean, señores. ¿Por qué? Porque no jugó el sudamericano del año pasado. Ahí está, Ángela, pues. ¿Por qué no juegas el sudamericano del año pasado? Bueno, estaba diciendo... Pero no es de Cannes. Pero... Pero no es de Cannes, Toni. No es de Cannes. Porque ella es campeona sudamericana. Ella es campeona sudamericana. Ella es de Cannes. Pero están diciendo que tiene que estar dentro de los últimos 12 meses. No, pero lo que... Eso es solamente para los deportistas calificados. El de Cannes es algo que tú obtienes. Si no, ¿cómo es que Diana lo obtuvo con el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud? Si ella lo pidió mucho tiempo después. Ángela Leiva es de Cannes. Claro, Ángela Leiva es de Cannes. O sea, ella es campeona sudamericana. No va a tener ningún problema. El problema que tiene ahorita más que preocupar si es de Cannes o no es el tema de... No, pero con Peke lo explicamos, ¿eh? Lo explicamos a veces porque me dicen pero es de Nores. No, pero Peke lo explicó. Dice, no importan las categorías siempre y cuando tú hayas conseguido un logro con tu selección. Igual, en todo caso, me parece que ella estuvo en una copa... Digamos... No, pero sí tienen que ser torneos de calendario internacional. Ella es de Cannes. Porque en algún momento Perú ha tenido que ser así. Sí. Claro. En fin. Aquí... Aquí las que no... A ver, digamos. Los equipos que podrían jugar de todas maneras son todo el plantel de San Martín, Regatas y Hamza porque tienen medalla. Todas las jugadoras que hayan participado con selección y todas las jugadoras que hayan ganado una medalla en algún torneo. Chírculo se queda sin equipo. Rebaso se queda sin equipo. Depor se queda sin equipo. Hablemos... Hablemos de la liga intermedia. O sea, nos quedamos sin liga intermedia. No, pero ahí está Yuyo. Yuyo. La de Cannes. ¿Cómo se puede jugar? Latino. Todas de Cannes ahí en latino. Un saludo para la gente que siempre nos ve. Acá nos pone pero tiene medalla el año pasado en su americano, Ángela. No, porque no fue, ¿se acuerdan? Esto es algo que nosotros vamos a hacer. Estamos siendo bien espesos, ya. Pero bien espesos. Al final se va a soltar un poquito la resolución y se va a decir que todas las deportistas que están federadas son deportistas calificadas. Lo que nos va a llevar al siguiente problema. ¿Estamos listos para tener a la tercera libero del equipo que quedó último en la liga intermedia como una deportista calificada? O sea, no por desmerecerla, pero ¿estamos listos para decir que una persona que solamente entró a jugar un partido en una liga en el Akira Kato es una deportista calificada? Gracias. 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 Chau.